Tú volcaste en mí todo el desamor que había en tu pecho Sin imaginar que a mi corazón no hiciste sufrir Ya me marcharé sin decirte adiós, todo está deshecho Y me resignaré, pero tú pagarás lo que has hecho de mí Tú volcaste en mí todo el desamor que había en tu pecho Sin imaginar que a mi corazón no hiciste sufrir No hiciste sufrir Tengo sicarios a sueldo, en la selva entrenan para mí Soy un caballo salvaje de la cola hasta la crin Rey de la catedral, el rey de Medellín Volando el jet privado de Colombia a Brasil Sabo regalos caros, viajes a Miami Tengo dinero enterrado de la Fari Si quieren mis rutas, me pagan las rentas El que vende a mis espaldas, bala de plata en la cabeza Fijaste en mí todo el desamor que había en tu pecho Sin imaginar que a mi corazón no hiciste sufrir No hiciste sufrir Planchas planean rompiendo las olas La guerra en la calle sirvando las balas Controlo la ley de la oferta y la demanda Tráfico de drogas, influencias, putas y armas Le pago diez mil al que me traiga una placa El cargador lleva siete, otra la reclamará Escobar Gaviria, lucha con Simón Bolívar y su espada O me llega la muerte o nada me para Fijaste en mí todo el desamor que había en tu pecho Sin imaginar que a mi corazón no hiciste sufrir No hiciste sufrir Tengo sicarios a sueldo, en la selva entrenan para mí Soy un caballo salvaje de la cola hasta la cri Rey de la catedral, el rey de Medellín Rolando jet privado de Colombia a Brasil Tengo regalos caros, viajes a Miami Tengo dinero enterrado de la Fari Si quieren mis rutas, me pagan las rentas El que vende a mis espaldas, bala de plata en la cabeza Fijaste en mí todo el desamor que había en tu pecho Sin imaginar que a mi corazón no hiciste sufrir Ya me marcharé sin decirte adiós Todo está desecho Y me resignaré Pero tú bajarás lo que has hecho de mí